ay muy bien ay espere espere si vamos a correr con ganito yo por aca tienes que sacar la vidita ahi esperes que se escapa al corcet vamos a la izquierda vamos a la izquierda eso partero muy bien siga a la izquierda ahhh no partero esta es la corriente que esta aqui vamos a la derecha sin piedras de peladeros negros que esta entre los árboles esta tierra es la cabecita aquí es la tierra el poder de casa vamos a la derecha bien hágale vamos a asegurar esto de que es justo lo que podamos respire profundo se siente como es la silla listo asi como esta prendido aca venga la otra mano al otro lado y me pase un poquitico mas en la izquierda eso partero muy bien miralo partero como va? todo bien partero chicas siga a la derecha ay si yo como esta mirando me puede trepar tanto me sostuve una chimba de vuelo no me puede trepar siga a la derecha partero wow siga a la derecha partero que chimba de térmica esta hijo de puta la derecha partero 8 dias 15 dias como maximo es que esta muy lento volando todos los dias haciendo un busito mas o menos de 2 horitas 8 dias de 2 horitas de los cultivos de tátano de café de guadua y vamos para arriba parcero para arriba esta la nube que esta encima de nosotros la calle de mael ahi esta jalando yo aqui vengo girando con paciencia mirando a ver si nos lleva hasta alla vamos a intentar llegar listo ese es Pereira ese rio que vemos ahi es el rio cauca ese es la virginia manizales manizales esta al otro lado de esa montaña se ve el parche arriba asi lo ve? ese es manizales no huevon es dependiente para trabajar el mejor sitio para mi de trabajo en Colombia es este es decir yo vivo de esto yo tengo que asegurar que la gente que quiere volar se desgaste la platica conmigo entiendes? pensando la parte comercial y economica pero despes de eso yo tengo que pensar en que la gente realmente vuele el dia que tiene ganas de volar y que tenga una experiencia aproximada ehhh a unos minimo 8 a 12 minutos si yo veo que voy a volar 8 minutos yo le advierto a la persona hermano si volamos ahorita podemos volar unos 8 a 10 minutos entonces este sitio aqui permite que las personas con garantia yo casi nunca pierdo la avenida aqui casi nunca es eso lo que me gusta de este sitio mira la alternativa que estamos ya estamos 450 metros encima de ellos va a la nube que les mostré allá donde esta vamos a tratar de llegar un poquitico mas el vuelo mas chimba que se le ha echado eso entonces ya los vuelos mas chimba para mi son los vuelos vamos a la izquierda yo compito a nivel nacional y los vuelos mas chimbas son los de cross country yo arranco de aqui para allá a partir de esa montaña uno a la otra me paso a la del frente y sigo por allá para abajo aterrizo y me devuelvo un bus en un campeonato funciona asi pero los vuelos chimbas que he hecho en Brasil en Brasil hice unos vuelos gigantes y en Ecuador hice uno que no era brutal pero era de la playa en pelota volando en pelota en la playa si volar sin camisa es una chimba aparte yo tengo muchos clientes parceros que ves asi suena chistoso traen un choro aparte para volar con un choro y chanza ya han volado todas las veces que sienten el tema pilla la nube aca parceros si la ve y ya vio la altura a la que estamos estamos 600 metros encima de ellos parceros y subiendo parceros yo quiero hacer ese curso hagale parceros que yo le doy para hacerlo con la mujer es suya Laura si se animan les cobro el curso completo suyo y lo ganan entre los dos y le cobro la mitad de ellos un millón 400 que es el curso básico donde yo les enseño todo lo que necesitan para aprender a volar tranquilamente y segundo y el otro vale 800 que es el avanzado y de perfeccionamiento pero cuando la gente me paga los dos de una les cobro la mitad del precio del segundo osea que son 400 del segundo pocas palabras son mínimos de una vez ese segundo el futuro cada que nos veamos cada que volemos cada que yo lo vea a usted le digo cosas acerca de como está volando lo mejoro lo perfecciono y desde el principio la meta o el objetivo es perfeccionamiento técnico ventajas del curso 1800 los dos cursos de una incluyendo la certificación no incluye la licencia pero la licencia no les vale sino 93 mil pesos que quedo este año y el equipaje y el equipaje tengo equipos de segunda de 2 millones de pesos pasa se pide que la mierda la tenemos aquí feo no se si sintió que paramos de subir vea se acabo el ciclo se pilla ya no sigo subiendo bueno ahí se va a bajar un poquete otra vez ahí esta otra vez vamos a ver si nos va a bajar la mano ahí ya quiere quedar está bien aquí no parece que estuvimos quietos pero no vamos andando como a 30km por hora no no la corriente se acabo entonces empezamos a descender y en cualquier momento se calienta todo otra vez empieza el nuevo ciclo digámoslo así como que si quiere pero como que no como que si como que no estáis la miradita de la cámara pero venga miradita de la cámara es que todo que tal es un congreso en el río Cauca aburreor en el río Cauca una chimpa el río Cauca Manejelo un ratico, todo ahí fresco Esto es de frescura, listo, yo estoy aquí de todas maneras para que esté tranquilo La clave del parapente es sentirlo primero que nada Donde lo siente, ahí no hay nada, suba las manos Y tráigalo, póngalo, ahí, si lo sintió ahí Ese es el punto que llamamos punto de presión O sea, yo ahí simplemente lo equilibro, lo controlo y lo dejo volar Dejarlo volar es subir las manos arriba Y cada que tenemos problemas en el parapente, tratamos de controlar un poquitico Pero si no podemos hacer nada, lo dejamos volar, que él siempre va a querer volar Listo, listo, partiendo de ahí, yo solo trato de mantener el equilibrio del parapente Si se hace así, pues toca un poquitico esta mano Si se hace así, pues toca un poquitico esa Si se va hacia adelante, lo freno un poquitico de las dos Si se me está quedando hacia atrás, lo dejo volar Listo, entonces déjelo volar para que lo empiece a sentir Eso, presioncita Eso y déjelo volar otra vez Déjelo volar y empieza a regular hasta que equilibre el parapente Téngalo ahí Exactamente Ahí lo llevamos a la derechita un poquitico Eso, vamos a ir hacia esos galpones de allá Ahí ya lo está piloteando Entonces, por ejemplo, queremos hacer un giro completo a la izquierda Antes de ir a la izquierda, hagamos un giro, hágale Eso, exactamente Ahí va respondiendo Eso, es un giro Un giro a la derecha Antes de ir a la izquierda, cambiemos el giro Eso, o a un lado o al otro Entonces suba esta mano Exacto Exacto, hagamos un giro completo, hágale Eso, siga a la derecha Esta es, parceiro Eso es un giro completo, parceiro Ahí ya tiene las bases para empezar un curso sin ningún problema Con lo que usted ya está haciendo aquí Con que aprenda a despegar en un potrero plano Y aterrizar en ese mismo potrero plano, ya puede despegar Y eso lo aprende en dos días Solo que le metemos cuatro días más de clases Para cerciarnos de que está tranquilo y que no se va a choquear cuando se esté a la altura Eso, ¿se siente choqueado aquí, asustado? No No, ¿se siente sostenido, sí o qué? Eso es lo que hay que entender el parapente Parapente nos sostiene y no nos deja caer Así se me cae el viento en este momento Yo sigo así como voy, sigo volando Vamos a la derecha Vamos a seguir un minuto a la derecha Vamos a volvernos por esta zonita Esa es la ruta que hacemos de down, mi parza, aquí en el pueblo Todas estamos en línea amarilla Bueno, me han llegado Sí, y en Armenia también Me gusta todo el extremo, güey Sí, los deportes son la magia, güey Los de Michiniclo me han gustado mucho No hago más, güey No hago más, güey, porque económicamente O sea que vale billete Y esa sí es la magia, güey Ese es el más más de todos Entonces aquí ya vamos para el despegadero otra vez Vamos a ir a aterrizar allá Sigue así como vamos porque estamos muy altos Y yo ya sé que allá las corrientes están muy buenas Entonces me lo tomo con calmo Entonces nos tiran... Vamos aquí a la derecha Vamos a ir por allá adicional Aforechemos la altura Yo sí puedo forzar la bajada ¿Sí me entienden? Pero estamos... Usted se siente bien Apenas llevamos unos 18 minutos si acaso De aquí a que regresemos Vamos a completar otros 6 o 7 minutos O sea que no agilizamos Simplemente dejemos que el parapente vaya cayendo Y eso es lo que hace el parapente De ahí va cayendo Entonces yo estoy bien problemado Y me quiero bajar, ¿qué hago? ¡Ah! Me voy un paseo para allá Lejos que el va cayendo tarde que temprano Lo único que hay que hacer para subir Es encontrar las corrientes térmicas Vamos a la izquierda, parcero Ya que se me consiga el ganadito allá caminando ¿Cuántas condiciones está el día? En un día aquí mi promedio son 8 personas Yo tengo reservas para 8 personas Pero si a las 2 de la tarde veo que me estoy quedando por Trico Hay veces que tengo un compañero aquí Solo que mi compañero que tengo aquí hoy Está con un alumno del hombre en instrucción Es más, él va a hacer el vuelo de altura ahorita Que era el alumno mío Pero me desertó el hombre ¿Sí? Sí, huevón Porque huevón Si usted no va bien ¿Para qué lo va a engañar, huevón? Sí Y el cucho ya querido Un cucho borrachín Muy querido, muy parcerito Vamos a la derecha un poquitico Pero el hombre no quería entender las cosas Bueno, yo trabajo mucho en una parte Que es la de la visualización Que usted visualice Que es lo que va a hacer Y lo entienda primero en la cabecita Para luego hacerlo con más facilidad y seguridad Y el hombre maricano Me desertó Y me desertó el hombre del curso, parcero Y lo continuó con estos otros parceros Ustedes... Vamos a ver cómo le va Ojalá que le vaya bien Igual yo lo voy a seguir apoyando en el avanzado Yo solamente me había apagado 1.400.000 Déjela hablar un poquitico Exacto Eso es darle velocidad Muy bien Vamos a la izquierda un poquito Vamos a la derecha un poquitico Vea, esa es la turbulencia de las corrientes ¿Si siente la turbulencia? Sí, está A ver... Como lo compensamos Así como lo hizo ahí Con un poquitico de presioncita Pero dejándola volar Si yo freno mucho el parapente ¿Que pasa? Me cae Ya lo llevo aquí Porque ya más que se va bajando Si yo freno mucho el parapente Si yo freno mucho el parapente Si yo freno mucho el parapente Si yo freno el parapente aquí en el aire Me caigo Por eso la clave de la seguridad En el parapente Es la velocidad ¿Tengo equipos financiados? Para que sepa Tengo equipos financiados Para que sepa Hasta 4 meses máximo ¿Con inicial de cuánto? ¿Perdón? ¿Inicial de cuánto? No Lo que hacemos es Usted me dice Vea, Anano Yo me puedo dar una pela De un millón mensual Durante 4 meses Entonces yo le departo un equipo De 4 millones de pesos De segunda Bien bueno Y se los pagamos mensualmente Un milloncito al man Pam, 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 pam ¿Como que la idea sería Que cada Es que ellos tengan Buscando el equipo? ¡Claro! Y lo que hacemos es De una vez tienen el equipo Solo que ustedes lo tienen Para llevárselo para su casa Cuando lo terminen de pagar Pero cada que nos veamos Yo les llevo su equipo Y toda la noche Es un plan que estamos implementando Desde este año Con unos amigos de España Ya los van a demandar Un equipo de segunda Muy bueno Y les damos esa chance A la gente Tratando de comentar Un poquitico más La popularidad El curso El curso si es justo Que es la pela de una Si Yo les doy hasta dos Dos paguitos Pero esos dos paguitos Son en un mes Osea Tienen una quincena una Y el otro en la otra quincena Pero en los equipos Si les doy el beneficio Que es la parte más justosita ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la tía suya? ¿Y usted? 90 Los dos pueden arrancar curso con el mismo ala Pero ya para graduarse Pero ya para graduarse No hay que tener Pues cada uno por lo menos una ala Por el peso suyo Pero para ella tengo un parapente En este momento de segunda Una chimba Barato ¿Cuánto pesa? Yo peso 70 Yo soy religiano Weón ¿Por qué no se puede aprovechar los flores? Si weón No se puede aprovechar No se puede aprovechar ¿Nas niñas? No No se puede Por mi estaría aprendiendo la piel Tengo un equipo de segunda en este momento Para ella todo completo Con paracaídas y todo En dos millones doscientos Tengo un equipo de segunda Enterito viejo No barato Porque la pelada Ya es de un modelito viejito Pero no está traqueteado Porque la pelada no vuela mucho No vuela mucho Y ella va a comprar uno más modelo Igual con la pelada Con la pelada Se va aprendiendo Y ahí Yo le meto Yo le meto Bueno Esto ya le compraré Pero yo le voy a pasar por la pelada Por competir Y por comprar los últimos gatos Yo tengo un gato Que yo llego a este voladerón De 40 pilotos ahí Sí Y le digo ¿Quién quiere probar mi parapente? Nadie Lo prueba Se orinan Resulta Sí Mieosivísimo Bueno parque La cae para aterrizar Pies juntos y rodillas juntas ¿Listo? Cuando llegamos al piso Simplemente flexiona las rodillas Y las deja deslizadas de adelante ¿Listo? Va a ser fácil Vamos a parar el tiempo De cerca de la caja De la caja Uy, 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 ojo, ojo Ay, hijo de puta ¿Qué onda yo, parcero? Todo bien, parcero Cada que no iban aterrizar, güey, bueno, que fue un descendente ahí Una chiva, ah, que bajonazo, hijo de puta